¡Suscríbete al canal! 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 La comunidad está unida hoy en día Por Clone Wars, ¿no? Eso es lo que está pasando Si no, pues ahorita nos estaríamos peleando entre todos Ay, perro, por acá anda alguien Es que ser tirador y andar en el campo de batalla No es muy buena idea que digamos, ¿eh? Ay, no Malditas explosiones, no muevenla, mira Ahí vienen Quita, ¿qué dice la toalla? ¡Qué puras groserías! Perfecto, ya matamos ahí uno De hecho, fue una asistencia Ay, desgraciada ¡No, no, no! ¿Dónde están los seguidores del caro para salvar a la Twilight? Salva el sueño, salva el manjar Ay, no, ay, no, no Híjole, que hay un perro Con una escopeta, creo Oh, perfecto, perfecto O sea, fíjense cómo hemos avanzado Y yo realmente me he pasado ahí en el campo Nada más, haciendo tonterías Espero que todavía vengan acá los seguidores del canon Vamos Voy a ir para el otro lado Esa es una técnica que me enseñaron Miren, te puedo decir para acá Alguien se está dando toques con mi Con mi granada Perfecto, ¿viene un seguidor del canon o qué? Así Perfecto, vamos, seguidor del canon Vamos allá Me descanonizó Dale seguidores del canon Bien Los seguidores del canon O sea, me dio la mano todavía para que me levante ¿Vieron eso? Esos son los seguidores perrones Vamos A ver si aquí también hay seguidores Perfecto Creo que Creo que la partida ya se llenó de seguidores Entonces eso es lo que estaba esperando De nada más para empezar a grabar Porque ya vieron que nuestro directo Pues fracasó Pues qué mejor que un gameplay, ¿no? A ver si lo subo esta semana El ejército del canon Llega a Battlefront 2 Muy bien Vamos a intentar quitarles esta parte de aquí Rápido ¡Uuuh! Lo voló la TIE Fighter ¡Ole, perro! Imagínate que le mata al piloto, ¿no? De un headshot Acapulco Dijo la TIE Fighter ¿Vieron? Ya yo sé hablar como los de Ryloth Aquí se pone bien perro Porque Y más cuando eres un tirador, ¿no? O sea, si fuera Si fuera un pesado Pues sería mucho más fácil Es para que me reconozcan los seguidores del canon ¡Uy, no! ¡Uy, no! Ven a los perros Sáquense, perros No sé quién ande ahí, pero Vi un sable de luz Seguramente Rey ¡Ole, perro! Ahorita tengo que hacer para acá ¡Uy, no, no! Caí bien en la caja Muy bien, muy bien, muy bien ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! Nos volaron Vamos a escoger al pesado ahora sí Porque esto se está poniendo Ahora sí que pesado, ¿no? Literalmente Vamos a ver si aquí Aquí hay seguidores del canon No, creo que aquí no En este escuadrón no me tocó Seguidor del canon Muy bien Entonces este seguidor Estos no son seguidores del canon Pero igual Tienen que echarme la mano, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Porque no te puedes meter, ¿verdad? ¡Ah, no! Sí, sí te puedes meter por aquí ¿Y esto a dónde te saca? ¡Nunca había visto este camino! O sea, todo el tiempo que llevo jugando Battlefront Y... ¡Oh, vaya! Pensé que era más útil el camino Muy bien, muy bien Denle seguidores del canon Denle Ahí puedes tirar a lo menso cosas Y le vas a dar algo, ¿eh? Muy bien, muy bien Hemos ganado ¡Oh, es Lux! ¡Qué guay! No es... No es la mugrosita de la rey ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, perro, no! Los... Los... Les dio por atrás Como siempre O sea, se nota que son seguidores del canon Porque les dan por atrás ¡Vamos, perros, vamos! ¡Maldita sea! ¡Vamos, vamos rápido! O sea, nunca había ganado tanto grabando Y lo peor es que yo no estoy haciendo nada, ¿no? O sea, yo soy el... Yo soy el comandante El que dirige el equipo Es lo que ustedes no... No entienden Si en mí este equipo se desmoronaría ¡Vamos, vamos, vamos! Perfecto, hemos llegado aquí Ahí arriba siempre hay troopers Híjole, viene un héroe Pues no sé quién es Un villano, más bien, ¿no? Se está... ¡Oh, Darth Vader! Tú no existes en esta época, Vader Vete aquí ¡Rayos! ¿Dónde está el... ¿Dónde está el Vader? Yo estoy corriendo de lado a lado Porque no sé qué hacer Los seguidores de Carlos están haciendo todos ¡Oh, no! ¡Oh, qué perro, vieron! El rayo McQueen le dicen al Vader ¡Oh, hace terror! Vamos a escondernos aquí Y anulamos la puerta O sea, qué rápido está haciendo esto Yo creo que nos da tiempo de otra partida ¡Ay, perros! ¡Ay, perros! Seguidores del canon Déjenme hacer algo, por favor Vamos a seguir a Luke Miren nada más ¡Qué velocidad trae Luke, eh! Vean ya hasta dónde va el desgraciado ¡Qué velocidad para exiliarse! Abre la puerta, perro Abre la puerta No, vamos allá ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Ay, no! Las granadas rebotaron todo Lo bueno es que en este juego No he dicho que si rebota la granada Se muere un seguidor del canon Si no nos quedamos sin ejército ¡Uy! 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 ¡No manches! ¡Páquense, perros! ¡Uy! ¡No! ¡Los oscilaron! Tengo cinco de salud Y esto se está poniendo muy extremo aquí ¡Ay, no! La granada Toda la guiada Por ahí anda un Uno de esos de flama ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué rayos cuánto tiene de vida este perro? ¡Uy! ¡Se me calentó el rifle! Ahí está Han Solo Bien, nos vino a ayudar Han Solo Ese no se exilia Ese nada más Este, prefiere a su Wookie Que a cualquier otra cosa Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Bien, perros, bien ¿Qué rayos es ese? Ese soldado está bugueado ¡Mira ellos! ¿Eso qué es? Es un cadáver de pie Como un árbol Los árboles mueren de pie ¡No, manche! ¡Qué masacre acabamos de hacer ahí! ¡No! Ya valieron Ya valieron Estos sujetos Ya no se van a poder salir de ahí jamás ¡Y! ¡Se quedó cerrado uno de los nuestros! ¡Se va a morir! ¡Oh, Han Solo es un suscriptor del canon! ¡Miren nomás! ¡Excelente, excelente! ¡Oh, dale, dale, perros! ¡Dale! ¡No, manche! ¡Qué golpiza! O sea, realmente nunca había grabado una partida de estas Donde ya el cuideplano ni los deja salir de donde spawmean, ¿no? ¡Oh, no! ¡Mato al fuego! Se murió como Yesha Revan, bien ardido Vamos a la siguiente partida Para que esto se ponga bueno Los seguidores del canon se rifaron Creo que avanzamos como si nada ahí en la Starkiller Base Entonces, seguidores del canon, vamos allá Vamos a ver los primeros lugares también Perdón, le iba a cortar esto, pero mejor no Y pues yo creo que varios de ellos son seguidores del canon Entonces, para que se vean y déjenme en comentarios Yo estuve en el video Entonces, vámonos a la siguiente ronda Y ya estamos en la otra ronda Con la que se parece a Enfis Nest Esta oficial de la primera orden Bastante parecida, no me había dado cuenta hasta ahorita Vamos a ver si hay seguidores del canon todavía A ver si sobrevivieron a esta oleada de victorias Yo creo que nadie se va a ir, eh O sea, nadie que esté ganando se saldría Vamos a ver, seguidores del canon Seguidores del canon, ¿dónde están? ¿Dónde están los seguidores? Miren, como que sí me andan buscando, eh Soy yo, perros Aquí pueden hacer puntos, eh Miren nomás, qué bonito Saluden, saluden Es que no me oyen, es el problema Pero aquí pueden saludar a todos Y miren nomás, qué bonito ejército del canon Vamos a tomar una captura para el Para la miniatura de aquí Vamos a disparar, miren nomás Qué buena fiesta, miren nomás Ahí todos Yeshua, ¿qué tan serios son tus seguidores? Pues ahí está, ahí está la respuesta Más puntos, perros, vámonos Vámonos a la guerra, ahora sí Vámonos, vámonos Somos un montón, eh Qué chido, la verdad, qué chido Me da mucho gusto que De hecho ya están quitando el punto Porque la mitad del servidor está conmigo O sea, estamos ahí echando de relajo Y todos los demás que no tienen ni idea de quién soy Están ahí peleando, ¿no? Pero la verdad, qué chido Me da de verdad mucho gusto ver a tantos seguidores del canon aquí juntos Y bueno, ya les prometí lo de jugar con ustedes Para que vean Es que no, no se me ocurra cómo Porque en la comunidad no me deja Y mugre Battlefront no tiene partidas, este ¿Cómo se le llama? Partidas personalizadas Entonces, ¡cúbranme! ¡Cúbranme! Digo que nos fueron a todos Pues no tiene partidas personalizadas El Battlefront que nada más puedas aceptar amigos Y cosas así Entonces, por eso es difícil Es realmente difícil, pues, encontrar Encontrar seguidores, ¿no? Entonces, pues, lo que hice Fue que agregue a todos a mi perfil personal Y pues ya de ahí Pues ellos se unen a mi partida Lo malo es que, pues, luego las sesiones están llenas Entonces hay que ser Pues bastante paciente, ¿no? Porque si no Creo que ahí viene un seguidor del canon Perfecto SaulPlay78 Está aquí con nosotros También Lautaro Creo que es seguidor del canon No sé si no sé Bueno, no más, pues ya les quitamos otra vez A los pobres resistentes ¿Cómo se le dice a la resistencia? Siempre he tenido esa duda, ¿no? ¿Los resistentes? Oye, se oye feo el término Si rebelde asqueroso Oye mal Imagínate, resistente asqueroso Órale, perros Ya les llegó el canon Ya les cayó el seguidor Los seguidores del canon Estoy casi muerto ¡Ay, no! ¡Uy! Me salvé, me salvé Lo menos que ahorita estoy solito No están aquí los seguidores del canon Para proteger mis marranadas Aquí anda un perro, aquí abajo A mí no hay un seguidor ahí, creo O quién sabe qué Si es seguidor o es jugador, ¿no? Uy, nos van a volar la cabeza Si corremos por ahí en medio ¡Vale a ese perro de allá! Este sí es seguidor Este sí me suena Este de aquí Vamos, perros Vamos, tenemos que quitarles la torre Dejen volver a la torreta Porque si no No me la van a regresar Y la necesito acá ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, una torreta, una torreta! ¡Muérete, perro, muérete! Bien, 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 bien ¡Uy! ¡Qué rayos! Yo solo veo explosiones por doquier Lo malo de los trajes de los oficiales de la resistencia de la primera orden es que son igualitos Y nos atropellaron Lo volaron, lo volaron, muy bien Vamos a ver si Schneider2509 es seguidor del canon Joel Rivera creo que se llamaba el otro Ah, sí, este sí es seguidor del canon Muy bien Ah, sí, miren Todos somos seguidores del canon aquí Muy bien, muy bien Vámonos Vámonos antes de que nos vea la gente normal y se pregunte qué rayos están haciendo esos tipos Ya nos quedan 43 resistentes Entonces vamos a darles Por cierto, déjenme su like si quieren más partidas con seguidores del canon Voy a grabar muy random Lo que sí es que seguramente voy a avisar por el grupo de Facebook De como voy a grabar un gameplay para que suenan a la partida Y por ahí le damos Voy a dejar pasar unas partidas para que se puedan unir Pues ya seguimos grabando gameplays con los seguidores del canon Vamos a ver si por acá hay algunos perros resistentes resistiendo Fíjense que la resistencia no me gusta Bueno, creo que esto es más que obvio, ¿no? Pero O sea, si la rebelión no me gusta, la resistencia todavía menos Porque Son como 10 personas que le van a ganar un ejército gigantesco, ¿no? Órale, perro, sáquese Oye, aquí ya no puedo pasar Denle a ese perro de allá Y hace rato se armó una partida muy, muy buena en Tatooine Y no la grabé, ¿eh? Me arrepentí bastante Porque literalmente ya los acorralamos y valieron que eso Pero es justo lo que está pasando aquí ahora, ¿eh? Están acorralados allá atrás Órale, perro Entonces para que vean que trabajar en equipo Es la clave del juego, ¿no? Órale, perro Protégete, amigo Ese sí es seguidor del canon Chicorito, ¿cómo te llamas? Ahorita veo tu nombre bien, amigo Discúlpame si no te llamas el Chicorito Chicorito Está perrón el nombre Es que no alcanzo a ver el nombre Se llama Carlonchito Carlonchito Creo que se llama, no el Chicorito Entonces olvídalo, amigo Perdón Perdón, pero miren Ya hicimos una barricada aquí, ¿eh? Hicimos una pared de ahí Uy, uy, uy Me quedé ciego Estoy en calidad para ganarle a Boba Hay que cubrir este flanco de acá ¡Venle, amigos, denle! ¡Ven nomás! ¡Qué masacre! O sea, nunca había hecho Una masacre así Ya, quedan trece Quedan trece No pasarán Así ¡Uy, no! ¡Uy, casi los atropellan! Así como diría Gandalf No pasarán Le dice la La primera orden ¡Ay, no! ¡Un Wookie! Ese es el arma secreta ¡No! Y sí me mató el Wookie ¡Qué triste! Ahora vamos a escoger al Es que el Flametrooper no sirve de nada Acá afuera, ¿no? Pues ya mejor A ver, el volador Para llegar o que sea Mis seguidores del canon No murieron, creo Lautaro creo que también Es seguidor del canon Ah, no, ya se salió Entonces no Ah, no, sí, sí Es seguidor del canon Vamos a ver, vamos a ver No, no es seguidor del canon Si no me hubiera hecho fiestas aquí Me hubiera bailado ¿Quién es? ¿Este no es seguidor del canon? Ah, sí, sí Es seguidor del canon ¿Cómo no? Perfecto ¡Vámonos! ¡Pum! Ya ganamos Ya, o sea, ya Ya ganamos Ya Se acabó Como si nada Pasamos encima De los resistentes Como debió haber sido En la película Alturas de grandeza Sacamos un premio Bueno, seguidores del canon Espero que les haya gustado Este video Vamos a quedarnos a ver Los primeros lugares A ver qué tal nos fue Espero que haya puros Además de puros seguidores Pues pura primera orden ¿No? Como debe de ser Ya valió la república Con ese disparo Vamos a ver acá Tenemos A estos seguidores Creo que sí son seguidores Menos Luke Ese no es seguidor Bueno, espero que les haya gustado Este gameplay Con Con suscriptores Que me sigan apoyando Con los gameplays De Battlefront Recuerden agregarme En Playstation Ahí tienen En los directos Sale mi Mi gamertag Entonces para que me agreguen Y pues ya se puedan unir A las partidas Cada que yo esté jugando Entonces Seguidores del canon Muchísimas gracias Hoy creo que dije Muchísimas veces Seguidores del canon Ahí por si pueden hacer Un conteo De cuantas veces Lo dije Y bueno Nos vemos En la próxima